Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo te vuelvo a dar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar En la historia de siempre, un amor que se cree Y yo espero mañana comenzar otra vez Entre entornis de amores, nunca se da más En la historia de siempre, un amor que se cree En la historia de siempre, un amor que se cree Y yo espero mañana comenzar otra vez En la historia de siempre, un amor que se cree Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mis veces, no dejar de acabar En la historia de siempre, un amor que se cree Y yo espero mañana comenzar otra vez En la historia de siempre, un amor que se cree